Alrededor de 314 pensionados son los que tiene hoy en día la administración municipal, lo cual representa una carga económica para Celaya, ya que anualmente se tiene una erogación de por lo menos 20 millones de pesos en pensiones más prestaciones de ley, debido a que el antiguo sistema de pensiones permitía a los trabajadores retirarse de sus actividades a una temprana edad. A partir de febrero del 2012 se aprobó un nuevo reglamento de pensiones y jubilaciones, en el cual hoy en día dependen del Seguro Social, lo cual ha disminuido la cifra de pensiones a corta edad. Pero son poco más de 300, es una carga muy muy fuerte para el municipio, las pensiones y las jubilaciones están siendo una carga cada vez más pesada para el municipio, desde luego. Obviamente las medidas se han ido tomando, la principal de ellas desde hace ya año y fracción se abrogó el reglamento de pensiones y jubilaciones y se hicieron nuevas reglamentaciones. O sea, ha bajado obviamente, porque el número de trabajadores amparados por ese reglamento pues cada vez es menor, desde luego. El oficial mayor Víctor Moreno Mendoza explicó que existen pensiones desde los 1.800 a los 20.000 pesos. Mencionó que se han realizado estudios que ayuden a disminuir los gastos por indemnizaciones, mismos que no han sido del todo satisfactorios, ya que hoy en día la población prefiere generar una mayor antigüedad que recibir alguna indemnización. El reglamento anterior de pensiones y jubilaciones permitía la pensión, la jubilación desde muy temprana edad, de manera que teníamos pensionados y jubilados de 40 años. Entonces era pues una pérdida del material humano para el municipio por un lado y una carga económica muy fuerte que sigue existiendo. Los rangos son desde las pensiones más antiguas que vienen de 1.500, 1.800 pesos hasta actuales que hay de más de 20.000 pesos. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vía Noticias, Mildred Mendoza.